hola chicos bienvenidos a un vídeo más conmigo hoy me voy a lavar la cabeza pero voy a utilizar la sábila o como muchos conocen la aloe vera aquí tengo un cuchillito un cuchillo para cortarla voy a mostrar ahora esta es la matica de sábila ya voy a cortar ahora a ver cuál voy a cortar ah mira cómo está o vino el sol a dañar el momento ahora ahora yo la voy a preparar para ponérmela en el cabello ahora vamos a cortar la sábila con el cuchillo obviamente y vamos a seguir las indicaciones pues esa sábila es muy poco para mi cabello pero yo lo voy a hacer con esta porque yo no quiero dañar la mata y quitarle muchas cosas entonces solo voy a hacer un poco para que ustedes vean como me queda el cabello con ese poco de sábila solo la sábila sola sin nada yo no voy a utilizar más nada solo la sábila la voy a licuar y aquí ya la pelé ahora la vamos a licuar y es muy muy poco para mi cabello que es un poquito no mucho pero largo vamos a licuar hasta que esté bien 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 licuada y la voy a colar y ya ustedes van a ver como me voy a poner el cabello me voy a lavar la cabeza y todo pues aquí ya pasé al momento de ponérmelo en mi cabello mi cabello es así un poco loco miren nomás puse en todo el cabello si no es donde pude porque como vieron no era tanta sábila entonces tuve que hacer lo que pude con ella me hubiera gustado que estuviera más empapado para para que se viera como mejor pero lo voy a envolver y ya me lo voy a sacar entonces miren me quedo un poquito en la tapita esa el envase y yo mi amor me lo voy a untar porque si me lo voy a untar como yo pueda porque se me estanca no se puede desperdiciar ni nada y eso fue suficiente para ponérmelo en el frente ahora espera el tiempo que tengo que esperar para lavarme ya aquí el caballo el cabello está completamente lavado tiene un brillo increíble está muy manejable el cabello lo voy a dejar que se me seque luego me lo voy a sacar a blower primero voy a dejar que se me seque un poco el agua que tengo en el cabello está muy mojado tiene mucho brillo mucho pero mucho brillo la aloe vera es muy buena para muchas cosas he visto personas que lo usan para adelgazar para el cabello para todo sirve para muchas cosas miren que manejable es ese cabello y aquí ya está seco usted sabe miren que frío tiene ese cabello muy manejable muy bonito bye los quiero